En estos días está teniendo lugar en la ciudad de Colón un congreso de terraplanistas, de gente... Increíble. ...que está convencida de que la tierra es plana. ¿En qué lo basa ese convencimiento? En su experiencia personal. Los tipos dicen, yo miro a mi alrededor y la verdad que no veo ninguna evidencia que la tierra sea redonda. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vos me preguntás? Yo creo que la gente tiene un abordaje, todos tenemos un abordaje, o sea, a ver, vamos a ser más concretos. Yo creo que la noción, el convencimiento de que la tierra es redonda es un triunfo de la cultura y de la educación. O sea, nosotros estamos convencidos de que la tierra es redonda porque hubo un aparato cultural, la civilización, nos tiene convencidos de eso, nos lo ha demostrado de distintas maneras y nosotros creemos eso. Prácticamente no tenemos forma de comprobarlo. Creo que con la economía pasa una cosa similar. Si nosotros nos atenemos solamente a la sensación, a la experiencia diaria que tenemos, tenemos una visión de las cosas. O sea, la tierra es plana. Ahora, si la cultura, la educación, la comunicación, la política nos explican cómo funciona la economía, qué es lo que se está haciendo, para dónde vamos, qué es lo que queremos, por qué las cosas salen bien o por qué las cosas salen mal, no te digo que vamos a convencernos de que la tierra es redonda, pero vamos a admitir que existe esa posibilidad. Claro, exactamente. Ahora, vamos a lo concreto, a tu pregunta concreta. Bueno, a tu pregunta concreta. Yo creo que el presidente hizo un buen discurso de inauguración de sesiones. Pero también es cierto que en la Argentina hay un ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que fue designado fundamentalmente por sus capacidades de comunicación, que fue un tipo que el presidente creyó que venía bien en esta etapa porque era un tipo que se manejaba bien con las cámaras, que se tendría con los periodistas, que era didáctico. Bueno, ese ministro es el que tuvo a su cargo la negociación con el Fondo Monetario Internacional que logró resolver la coyuntura financiera del momento. Ese ministro pudo poner a su equipo al frente del Banco Central, que es el que está llevando adelante la política monetaria. Bueno, como diría Nino Moretti, que hable. Claro, ¿dónde está? O sea, ¿para qué lo trajeron? Que hable, que explique, que nos diga para dónde estamos yendo. ¿Será que no lo autorizan? Esa es la gran pregunta. ¿No puede, no quiere o no lo dejan?